La conductora Laura Bozzo se negó a dar una opinión sobre Alfredo Adame. Recordemos que ha recibido críticas por parte de él e incluso la quería sacar de la televisión. Además, la conductora fue en contra de Niurka después de insultarla por su aspecto físico. Que la cara, uno paga a un pequeño cirujano y ahora te hacen cualquier cosa, entonces la cara se arregla. El cerebro, las neuronas, el talento y el corazón, eso no se puede trasplantar. Por tanto, por tanto, que se cuiden, porque Laura Bozzo... Opinó qué debería hacer Ángel Aguilar después de esa escandalosa polémica y también sobre la demanda de Sasha Sokol. ¿Qué denuncia? Todos tienen que levantar la voz. Este es un tema que va a ser contundente en mi programa porque esta es la nueva temporada. Las nuevas temporadas tienen que ser adecuadas a la realidad. Ahora, es obvio, estoy totalmente con Ángel Aguilar, me parece un crimen permitir, o sea, que alguien cometa un delito de esa magnitud de filtrar sus fotos sin autorización. Pero esto es algo que está pasando muchísimo. Hablamos de Ángel Aguilar ahora, pero hay miles de niñas en este momento que están sufriendo en la calle por este problema. Yo tengo casos que voy a presentar muy pronto donde las extorsionan por estas fotos íntimas, las chantajean por estas fotos íntimas y no se vale. Ángel Aguilar, tienes todo mi apoyo, mi amor, Angélica, te amo, te quiero y estás acá, mi espacio está abierto para... Todas las mujeres tienen que abrir, levantar la voz en su momento. Sasha, por ejemplo, dejó pasar muchos años, lo cual no significa que el listo no se haya cometido, ¿no? Pero este tipo de casos yo quiero que mis chicas escuchen para que en el momento lo denuncien. Con información para El Capitalino, Wendy García.